Estás tú No hay vuelta hacia atrás Pues aún al dormir Te hallaremos actuando Bien que puedas La madre natura olvidas Todos quieren regir el mundo Es mi figurín Es mi pecado Quiero decidir Quiero que haya libertad Y más placeres Nada dura para siempre Todos quieren regir el mundo En cuantos no podrán hallarte Estrellando manos en los temores Cuando pases Yo estaré allí Contentos Por lograrlo Tristes Quienes fallaron Todos quieren regir el mundo No hay 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 No soporto esta indecisión Atado a sombría, vicio Todos quieren retirar el mundo Dices que tú debes, debes hacer Un titular creíble Todos quieren retirar el mundo Libertad y más placeres Nada dura para siempre Todos quieren retirar el mundo No soporto esta indecisión No soporto esta indecisión No soporto esta indecisión No soporto esta indecisión